¿Qué pasó? ¿Por qué lloras así? Mi hija me humilló. Nunca nadie me había humillado de ese modo. Ese mal hombre. Ese desgraciado. ¿Pero qué te hizo? Le dio una serenata a ella. Esa traidora. ¿Santos Luzardo le dio una serenata a Marisela? ¿Santos Luzardo? Sí. Él. A mí nunca me cumpró flores. Nunca me cantó. Nunca me trajo una serenata. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Ahora me crees. La ama. Ahora no puedes negarlo, vieja. Él ama a ella. Yo lo que quiero es que me trague la tierra. Mi peor pesadilla se está cumpliendo. ¿Y eso qué es? Apareció tirada bajo la puerta. Me pareció raro. Estaba esperando que llegaras para dártela. No tiene remitente. No me gusta. Oye, el hombre que amas está cantando en la ventana de tu hija. Partiste el marido y estás a punto de perder la tierra. Búscate un buen abogado porque tu ex amor y tu propia sangre están unidos para destruirte. Un amigo. Un amigo. Amigos y mis amigos. Si yo no tengo ningún amigo. Solo enemigos y subordinados. Ese mismo desgraciado que quiere perjudicarme. Me está corralando. Me quiere volver loca. Tengo que calmarme porque así no puedo pensar. ¿Para qué lo rompí? ¿Para qué lo rompí? Si estaba bien escrito y era letra impresa. No es alguien de afuera. No es alguien del pueblo. ¿Pero quién? ¿Quién me escribe? Es Fausto Borrego. Tiene que ser él. Mandado por alguien. Es el sapo. Es el sapo, vieja. Pero Santos. Santos es el más traidor de todos. Tiene que ser él. Gracias por ver el video.